María Borja 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 Quiso la siesta poner un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano María Val Por el tapabal su paso María Val Y salve al sol que huele a duendes María Val María Val Por el tapabal su paso María Val Por el tapabal su paso María Val Sale cantando la noche desde lo de Valderrama Sale cantando la noche desde lo de Valderrama Adentro puro temblor El bomba con la vaguela Y salvorota quemando Dele chispe a la guitarra Lucero solito brotes del alba ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga mi Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga mi Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga mi Valderrama? Un nochero lo acompaña Y en cada vaso de vino tiembla lucero del alba Y en cada vaso de vino tiembla lucero del alba Samba del amanecer, arrullo de Valderrama Llora por la medianoche, canta por la madrugada Lloro por la medianoche, canta por la madrugada Lucero, solito, brote del alba ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga mi Valderrama?